Para saber lo que la gente realmente piensa presta atención a lo que hacen en lugar de a lo que dicen. Los malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres provocan buenos libros. Las mentes más grandes son capaces de los mayores vicios, así como de las mayores virtudes. La lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados. Viajar es casi igual que conversar con gentes de otros siglos. La alegría que nace del bien es seria, mientras que la nace del mal va acompañada de risas y burlas. El bien que hemos hecho nos da una satisfacción interna que es la más dulce de las pasiones. No hay nada más antiguo que la verdad. No quiero ni siquiera saber si antes de mí hubo otro hombre. Lo poco que he aprendido carece de valor comparado con lo que ignoro y no desespero en aprender. La verdadera inteligencia consiste en descubrir la inteligencia ajena. He cometido todos los errores que se podían cometer y sin embargo nunca he dejado de esforzarme. Vivir sin filosofar es tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Para desarrollar la mente hay que aprender, más que observar. Hay una gran diferencia entre cuerpo y mente, ya que el cuerpo puede ser dividido pero la mente no. Solo somos racionales a la luz de nuestra especie. Pienso, luego existo. La razón y el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. Conviene tener en cuenta que muchas creencias se apoyan en el prejuicio y la tradición. La naturaleza aborrece el vacío. La filosofía es la que nos distingue de los salvajes y bárbaros. Cada vez que me han ofendido, trato de elevar mi alma tan alto que el delito no pueda alcanzarme. Dos cosas contribuyen a avanzar, ir más deprisa que los otros, o ir por el buen camino. La razón no es nada sin la imaginación. El que emplea demasiado tiempo en viajar acaba siendo extranjero en su propio país. Un estado es mejor gobernado si tiene pocas leyes y esas leyes son minuciosamente observadas. Sería absurdo que nosotros, cosas finitas, tratáramos de determinar las cosas infinitas. No ser útil a nadie equivale a no valer nada. Es contrario a la razón decir que hay un lugar de vacío en el que nada existe. Mejor es modificar nuestros deseos que la ordenación del mundo. La mayor señal de mediocridad es ser incapaz de sentir entusiasmo. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Jamás te fíes de un amigo que te ha engañado alguna vez. La duda sistemática como principio del conocimiento. Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Si no está en nuestro poder el discernir las mejores opiniones, debemos seguir las más probables. Sentir no es otra cosa que pensar. Los más generosos acostumbran a ser los más humildes. Todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Mi único deseo es conocer el mundo y las comedias que en él se representan. No basta con tener buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. Apenas hay algo dicho por uno cuyo opuesto no sea afirmado. Pensad antes de obrar y no comencéis nada sin haber consultado las circunstancias bien a fondo. La multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios. Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación y no te fíes sino de la razón. Con frecuencia una falsa alegría vale más que una tristeza cuya causa es verdadera. Nuestras creencias están basadas en nuestros hábitos que en cualquier otro conocimiento. A excepción de nuestros propios pensamientos, no hay nada absolutamente en nuestro poder. Para mejorar nuestro conocimiento debemos aprender menos y contemplar más. Es mejor no partir tras una gran búsqueda de la verdad, pues eso solo nos hace sentir miserables. Gracias por ver el vídeo. Apoya este contenido poniendo tu frase favorita en los comentarios y dando like. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que estamos preparando para ti. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Gracias.